Nada más ardiente como el fuego de tu piel, nada más sorpreso que la entrega de tus dos. Y nada más profundo que tu cuerpo me da el amor, y nada más para los hijos que te amanece a mi esperar. Y nada más profundo que suanza en mi vida, nadie me cases como el sol en mis horas. Nadie me cases con mi amor, nadie me cases con mi amor, nadie me cases con mi amor, nadie me cases con mi amor. Sin desay, se apagaría lejos de ti, por amores como tú, maneras que no vivir, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, todo el tiempo es primavera, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú. Nadie antes que tú, yo no soy sin ti, nadie antes que tú, me ha dado tanto sin pedir, nadie antes que tú, encendió mi corazón, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, todo el tiempo es primavera, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú, nace el sol para la mañana, por amores como tú ¡Suscríbete al canal!